¡Hey! ¿Qué os parece? Tengo una entrada VIP para asistir con el equipo de Disney y Pixar a la alfombra roja del viaje de Arlo. Y dice aquí que lo único que tengo que hacer es superar unos cuantos desafíos siguiendo los pasos de Arlo el dinosaurio. Me parece muy complicado. ¡Vienen a recogerme y todo! ¡Sí! ¡Cómo mola menudo recibimiento! Comienza el viaje de Arlo aquí y ahora. ¡Allá voy! Un dinosaurio que viaja. ¿Con qué nos sorprenderán esta vez desde Disney y Pixar? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salen las geniales ideas de las películas de Disney y Pixar? Pues todo comienza con un... ¿Y si...? ¿Y si los juguetes cobrasen vida cuando salimos de la habitación? ¿Y si los monstruos se escondieran de verdad en el armario? ¿Y si pudiéramos ver las emociones dentro de nuestra mente? Y la nueva película empieza con un impresionante... ¿Y si...? ¿Y si hace millones de años ese asteroide no hubiera chocado contra la Tierra extinguiendo los dinosaurios? ¿Y si los dinosaurios hubieran sobrevivido y hubieran tenido que aprender a convivir con los primeros seres humanos? El viaje de Arlo de Disney y Pixar es un viaje épico por el mundo de los dinosaurios que pudo ser, donde un apatosauro llamado Arlo encuentra un amigo inesperado en Spot, un pequeño cavernícola. Juntos se enfrentarán a los grandes peligros que les aguardan en la salvaje naturaleza prehistórica. Y hablando de aventuras prehistóricas, creía que estábamos yendo al centro de Londres. ¿Se habrá perdido el chofer? Hombre, tú debes de ser Paula. Te estaba esperando. Sí, soy Paula, pero... ¿Dónde estamos? Bienvenida a Dartmouth. Mi nombre es Jay y seré tu instructor de supervivencia. Ahí hay más de 1.500 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Puedes experimentar las cuatro estaciones del año en un solo día. Pero se suponía que... A ver, estamos en Inglaterra, pero no tengo cobertura. No, no, no. Esto no te hará falta aquí. En marcha. Tendremos que ver si eres capaz de sobrevivir 24 horas aquí en la naturaleza más salvaje. Vamos, no hay tiempo que perder. Espérame, por lo menos. Ah, ya entiendo. No he visto la película todavía, pero creo que soy capaz de adivinar lo que viene ahora. El viaje de Arlo es una película en la que un dinosaurio tiene que sobrevivir a la naturaleza más salvaje con la ayuda de su amigo Spot. Y parece que eso es exactamente en lo que consiste mi reto si quiero conseguir esa entrada VIP. La aventura de Arlo comienza con una caída al río que pone los nervios de punta. Y viendo el traje que me están poniendo, me temo lo peor. Chicos, los ríos pueden ser muy peligrosos. No hagáis esto en casa, ¿vale? Deseadme suerte. Está bien. Saber cruzar terrenos difíciles puede ser algo muy importante para nuestra supervivencia. Este es el río. Y tu primer reto es cruzar al otro lado. ¿Qué tal, Paula? No está tan frío, ¿verdad? Tienes que mirar hacia un punto e ir hacia él. ¡Bien hecho! ¡La corriente! ¡Ahora es un poco más fuerte! ¡Vamos! ¡Te toca un poco de natación defensiva! Amigos, este tipo de ríos son un poco peligrosos. Recordad que la mejor manera de cruzarlos es con los consejos y ayuda de un experto. Muy bien, Paula. Mantén tus pies en alto para que la corriente no te desestabilice. ¡Tú puedes! ¡La clave son los brazos! Voy a ir a pescarte. ¡Cierra firme! Bueno, creo que no se me ha dado tan mal, ¿no? Ya sabéis, con las aguas siempre hay que tener cuidado. Hasta las más tranquilas pueden esconder peligros inesperados. ¡Ah! Bueno, Paula, te ha costado un poco, pero buen trabajo. Bien hecho. Paula, es el momento de secarse y cambiarse de ropa para construirse un refugio. Me parece la mejor idea. Allá vamos. Tengo que reconocer que jamás he construido un refugio, pero espero que con mi afición por los programas de decoración se me dé mejor quedarlo. ¿Qué os parece la cabaña que he montado? Aquí voy a hacer una hoguera y tengo ventanas y mirad la puerta que se hace porche. ¿Qué te parece? Paula, veo algún problemilla que otro. El techo de tu refugio es plano y podría acumularse el agua de la lluvia. Además, es de musgo, por lo que puede absorberla como una esponja. Un 10 en cuanto a estilo, pero dicen que va a llover de un momento a otro. Buenas noches. Pues a mí me gusta. A medida que el sol se pone y nos adentramos en la noche, gran parte de la vida silvestre comienza a despertar. Cuando en el viaje de Arlo anochece, Arlo y Spot se quedan alucinados al ver cientos y cientos de luciérnagas sobrevolar el cielo. Lo bueno de estar tan lejos de las luces de la ciudad es que tienes la oportunidad de descubrir a las que podrían ser las primas de las luciérnagas que ven Arlo y Spot. Nosotros les llamamos luciérnagas, pero son un tipo de escarabajo. Uno puede pensar que esos increíbles insectos solo viven en sitios exóticos, pero en realidad, si te fijas bien, están justo aquí, en Inglaterra. ¡Buenos días! ¡Uy, ha salido el sol! No sabía que tenía que compartir mi casa. ¡Eh, sí, fantástico! No te vas a comer eso, ¿verdad? Esto que ves aquí contiene muchas proteínas. Vamos a buscar algunos más ahí fuera, en marcha. Jay, yo no me voy a comer ningún bicho, ¿eh? Arlo también tiene que buscar su propia comida. Por suerte, siempre tiene a Spot para ayudarle. Vale, Paula. Este parece un buen sitio para encontrar algunos bichos para desayunar. Veamos qué hay ahí debajo. ¿De verdad te vas a comer eso? Es supervivencia. Allá voy. Lo colocas en la lengua y muerde. Chicos, no intentéis hacer esto en casa, porque no os va a gustar. Y Jay, además, es un experto y le gusta hacer locuras. No sabe muy bien, ¿verdad? Espero que esto sea mi pase directo a la alfombra roja. Muy valiente. Desafío completado. Te mostraré que viene ahora. No sé. 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 Un momento, un momento, Jay. Ya he completado todos los desafíos, ¿ya sólo me queda salir de aquí? Sí. Somos amigos, hemos cruzado el río, hemos acampado a la intemperie, hasta hemos comido insectos. ¿Me ayudas a salir? Buen intento, Paula, pero esto es un reto contigo misma. Si realmente quieres tu premio, tendrás que darte prisa y encontrar el camino de vuelta. Ahora sí que estoy perdida. En marcha, chicos. ¿Sabes qué? Voy a dar la vuelta. ¡Hola! ¡Eh, no! ¡Para! ¡Ah! ¡Cómo te piques! Esto es ridículo. He logrado todos los retos y encima me voy a perder la película. ¡Ay, Loli, musila! ¡Eh, espérame! ¡Espérame! ¡Espera! 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 ¡Ah! 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 ¡Guau! Y creíais que no lo iba a conseguir, ¿eh?